...fuerte y los contagios están cada vez más suscitados, ¿no? Yo les exhorto y creo que todos nosotros como personal exhortamos a que se sigan vacunando, a que no tengamos miedo, a que nos vayamos a contagiar por la vacuna. Eso es una mentira, es algo falso, ¿no? Realmente es todo lo contrario, la vacuna nos va a ayudar a protegernos. Oye, ante la problemática que están pasando, ¿han buscado tener un diálogo directamente con el secretario de salud o con algún directivo y cuál ha sido la respuesta? Hasta ahorita no se ha solicitado eso. Estamos en vista de eso, de tratar de ver. Y lo que nosotros pedimos al secretario, el señor secretario de salud, pues es eso, una mesa de diálogo. Realmente poner, como decimos, todas las cartas sobre la mesa, que realmente son las necesidades que nosotros tenemos. Exhortarlo a que nos apoye en eso, es lo único que pedimos. ¿Ante la falta de insumos van a iniciar un paro? ¿Qué va a suceder? ¿Se van a quedar aquí afuera? ¿Se van a regresar a sus casas? ¿Qué va a pasar? Pues nosotros tenemos que cumplir con nuestro horario laboral y de prueba de ello, pues estamos aquí cumpliendo. Desgraciadamente no estamos en nuestro centro de trabajo dentro de, por la misma falta de insumos, ¿no? Pero nosotros tendremos que seguir cumpliendo, puesto que tenemos que cumplir con las reglas, ¿no? ¿Desde cuándo no tienen insumos? Ya se ha venido careciendo, mencionado ya anteriormente, hablando más o menos de un mes hacia atrás, que ya empezaron los problemas con carencias de algún tipo de material. Oye, ¿los guantes que tienes cumplen con las normas? No, estos guantes precisamente son los que nos están en este momento dándonos, ¿no? Para poder hacer los procedimientos y realmente, pues, eso creo que queda a la vista de todos. Creo que es un material no óptimo para realizar un cambio de un paciente, un procedimiento de incubación endotracial a un paciente, aspiración de secreciones. Entonces, simplemente al movilizarlo, el guante se te sale de la mano, porque mire el tamaño, se rompe, porque realmente, mire, o sea, eso no es una calidad de guante que nosotros podemos tener para hacer un procedimiento. Entonces, nosotros no pedimos otra cosa, no pedimos algo que esté fuera de eso, sino pedimos lo que realmente necesitamos, porque como trabajadores, también somos padres de familia, somos esposos, tenemos padres, tenemos nuestra familia, y no nos vamos a exponer a uno que nos contagiemos nosotros por falta de esto. ¿Ustedes están comprando su material? ¿Cubrebocas, guantes, qué más? Es que sí, primero, señor, sí, realmente, pues, muchos compañeros estamos comprando nuestro propio material, guantes de látex, de nitrilo, en ocasiones se han comprado hasta los propios trajes, los tibes, para poder prestar el servicio, pero, pues, también realmente creo que no es, no debería de ser así, puesto que es parte de lo que nosotros debemos de obtener, del recurso que se le da a la parte de salud, para poder nosotros hacer las actividades dentro. Oye, tengo entendido, hay versiones que dicen que por falta de medicamentos, hay pacientes insubados que se están despertando. ¿Qué es de realidad ahí esto? Desgraciadamente hay carencia, como les mencionaba, no solamente de material, sino también de insumos, de medicamentos, y, pues, consecuencia de ello, pues, son eso, o sea, hay pacientes que, pues, realmente no están bajo las dosis adecuadas de sedación y analgesia para poder estar totalmente sometidos a una ventilación mecánica, ¿no?, pero realmente, pues, sí, sí hay pacientes que necesitan tener una dosis diferente y realmente, pues, no la tienen. ¿Cuántos trabajadores son de ambos turnos, perdón? Aproximadamente en toda la clínica hay doscientos, doscientos trabajadores, aproximadamente personal de enfermería. Aprovechando que estamos acá, nos podrías indicar, se ha comentado de que ha incrementado la ocupación hospitalaria en los últimos días ante una posible tercera ola, más o menos, ¿cuántas son las personas que están hospitalizadas en este momento? He comentado yo que tenemos ahorita 38 pacientes. ¿38 pacientes de un total de cuántas camas? De 40. ¿De 40 camas? ¿Está lleno, entonces? Totalmente estamos llenos, sí. Más o menos, ¿cuántas personas fallecen cada día? Le comentaba aquí a la señorita que no tengo el número exacto porque desconozco ese número, pero sí hay pacientes que fallecen en cada guardia, entonces desconozco tal vez uno o dos por guardia, pero sí estamos llenos, realmente, pues, no hay el espacio y los insumos para poder darles la atención que ustedes como población merecen. Pero, pues, también, como vuelvo a repetir, exhortamos a que se siga el proceso de vacunación y que nosotros como población vayamos y nos vacunemos. Entonces, el gobierno está haciendo también las áreas para que se puedan vacunar y está poniendo ahora sí que en la mesa la protección para nosotros. Ahora está de nuestra parte también como población poner para que vayamos y nos proporcionen esa vacuna y sigamos, sobre todo, con las medidas de protección, la sana instancia, el lavado de manos, el uso de cubrebocas. ¿Qué tanto hay de cierto que abrieron una nueva sala para poder atender pacientes? Hasta ahorita no se ha habilitado como tal, pero... ¿La abrieron pero no se habilitó? Exactamente, porque solamente tenemos la vital, hasta más que le comento, y pues prácticamente estamos casi bien. ¿Han rechazado pacientes en los últimos días? Le comentaba que desconozco porque yo estoy en el área de búnker, allá adentro. El área de striage es aquí afuera, pero sí se le ha dado manejo a pacientes en casa. Realmente puede manejarse en domicilio con su oxígeno, todos los cuidados, pero en casa. Para evitar que ocupe tal vez un lugar, que tal vez otro paciente que sí venga un poco más grave pueda ocuparla. Entonces, para ir resguardando esas panas a pacientes que sí realmente ameritan la hospitalización. Oye, y derivado de esta falta de insumos, lo que nos estabas enseñando ahorita, por ejemplo, estos guantes que les están dando y que básicamente se rompen al contacto, ¿ya hay personal de nueva cuenta aquí contagiado o que los hayan tenido que mandar a casa? Sí, tenemos personal contagiado, compañeros de propio personal de nosotros que han salido positivos en estos últimos días. ¿Más o menos cuántos? Pues yo le puedo hablar por mi guardia. En mi guardia hay cinco personales que están contagiados. En la guardia en la que yo pertenezco, que han salido cinco personales contagiados hasta ahorita. Oye, ¿han tenido algún tipo de represión ustedes por hacer extensivo esto del que no tienen material, de que no tienen insumos? ¿Los han despedido? Bueno, ya nos están contestando atrás, ¿no? No, despedido, pero sí. Sí nos han intimidado. Los han intimidado. Como tal, no ha habido despido, ¿no? Por eso, por decir lo que nosotros vivimos aquí actualmente, ¿no? Pero sí hemos recibido tal vez comentarios para que nosotros no hagamos externo las problemáticas de acá. Pero también es cierto que si no levantamos la voz, nosotros como trabajadores, pues no habrá quien venga por nosotros, ¿verdad? Alzar la voz, porque ustedes como población allá afuera desconocen, ¿no? Todo lo que nosotros como trabajadores tenemos aquí. Están padeciendo. Oye, el hecho de que ustedes se estén manifestando es porque ya llegó entonces un punto de quiebre excesivo. Bueno, pues sí, realmente sí, porque hemos venido, como le comentaba, trabajando entre donaciones que nos dan, ¿no? Este, pues, población que le agradecemos, ¿no? Donaciones hacia nosotros, que nos han regalado guantes, trajes, este, cubrebocas. Y con eso hemos venido trabajando. Pero, pues, ya llegamos a un punto en el que ya ni eso nos abastece. Entonces, realmente, pues, tenemos que alzar la voz esperando no tener represalias, ¿no? Sobre los comentarios que nosotros hacemos, puesto que lo único que pedimos, y vuelvo a comentar, pues es lo que nosotros necesitamos y lo que los mismos equipos de trabajo necesitan para que podamos hacer nuestras actividades allá adentro, ¿no? Este, hay una cuestión también del personal que también sí ya fue despedido. Habemos personal que fuimos contratados por Sedena desde un inicio, en el cual hasta ahorita, el 15 de junio, terminó nuestro contrato, porque prácticamente Sedena se deslindó de la clínica también de aquí del polífono. Este, fuimos 22 personal de enfermería, este, aparte médicos, que prácticamente fuimos, este, pues, podría decirse despedidos. Entonces, desde el 15 de junio nosotros estamos sin trabajo. ¿Cuántas personas son en esa situación? Lo que estamos viendo es una manifestación de parte del personal que está atendiendo en la clínica de atención respiratoria COVID-19, que se montó aquí en el polifórum, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Se manifiestan porque, lo evidente, pues no tienen material, no tienen equipo para poder trabajar, para poder darle el manejo necesario a las personas que están acá, que son un total de 38, las que están internadas, de 40 camas. Esto significa que están a punto de la saturación, y esto es lo que se está viviendo aquí en esta clínica de atención respiratoria COVID-19. Estas son las imágenes que le estamos llevando de la manifestación que está ocurriendo en estos momentos acá en Tuxtla Gutiérrez, de lo que están solicitando, que es evidente, que ya en otras ocasiones también lo habían solicitado, guantes. Pudimos ver este guante, cómo se rompía, nada más en el contacto, que esto es básicamente lo que les están dando en esta clínica de atención respiratoria COVID-19. Nosotros los vamos a dejar con estas imágenes, por supuesto que estaremos muy al pendiente de lo que sigue ocurriendo aquí en Tuxtla Gutiérrez, y esperamos que nos siga a través de la plataforma de Alerta Chiapas. Que tengan un excelente mañana.